Vamos a ver cómo cuidarnos la piel. La doctora tiene mucho que hablar de la piel, pero hoy, doctora Lacosta, muy buenas tardes, qué color más maravilloso. Comprotección. Hace muy bien matizar, porque le decía yo a nuestro colaborador de los viajes, Hugo, digo, pero si no puede hacer que no has venido de Punta Cana. Digo, sí, cuando vean ustedes a la doctora Lacosta, pues así está, de morena. Bueno, ella es morenita, pero la cuesta poco ponerse morena, pero se protegen. Siempre. Y además, a veces, no es todo solecito, que los polvos de sol vanse morenal. Automanceadores. Eso es lo mejor. Tenemos que protegernos mucho la piel del sol, porque no nos damos cuenta de la importancia que tiene el no quemarnos. O sea, es que no sabemos, esto ya de la memoria ya lo sabemos, pero no sabemos hasta qué punto hay efectos en nuestra piel una vez quemada. Sí, el sol es importante para el hombre. En todas las épocas de la vida estamos preparados para estar al sol, por supuesto que sí. Pero hay que tener unas medidas de protección muy importantes, porque no puedes estar al aire en determinadas horas, porque la incidencia de los rayos solares te puede hacer quemar la piel. Y una vez que te quema la piel, eso puede causarte luego a largo plazo un cáncer, que no tiene ninguna gracia. Sí, 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 doctora, que aquí en esta comunidad de Castellón, donde hay tanto campo y tanto agricultor y ganadero, que están siempre expuestos al sol y a las inclemencias, se padece un alto porcentaje de cáncer en nuestra comunidad respecto a otras. En este tipo de gente que se dedica a estar al aire libre, o deportistas, tipo Nadal, o los futbolistas que están todo el día al aire, este tipo de pacientes sí que suele tener algún tipo de cáncer, pero suelen ser siempre carcinomas vasocelulares, espinocelulares, que a lo mejor se quitan con bisturí. O sea, el tema del melanoma, que es el más importante, es menos frecuente, pero es muchísimo más grave, no suele aparecer en gente que está muy morena, pero por su profesión. Ahí, fíjate, hay un estudio que hicieron en Dinamarca, que es muy curioso, en el cual van siguiendo a toda la población. Ahí tienen poquita luz, ¿no? Poquísima. Ahí ya ves tú. Pero bueno, están ahí los agricultores que están al sol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces sí que se veía que había una incidencia muchísimo mayor de este tipo de cánceres en estos pacientes, pero sin embargo que vivían 10 años más que el resto de la población al estar expuestos al sol. O sea, que el sol también es vida. Lo que pasa que todo... Eso me ha gustado ni, eso no me lo había gustado. No, 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 pero es que a ti no se te puede decir. Es que a mí no se te puede decir, es que yo me agarro a todo rápido. No, no, porque lo que tiene que quedarme claro es que el sol es perjudicial si te lo tomas sin ninguna protección. Y no me refiero solamente a la fotoprotección en plan de lociones o de cremitas, sino me refiero a la poca exposición. O sea, no tienes que estar al sol directo, no tienes que estar boca arriba, boca abajo, al sol. Además, en las horitas de las punta que siempre bajamos... Es cuando más calienta. Efectivamente, que tú crees que como te quema, que te quema, este me pone morena. No, este te abraza. Es la hora del melanoma, me dicen desde arriba. Te lo prometo, es la hora del melanoma. O sea, de 11 hasta las 5, 6 de la tarde... ¿Es todo eso, doctora? No. ¿Te puedes bajar a la playita por la mañana? Que se está fenomenal. Pero, ¿a quién le da el sol a las 9 de la mañana? Pues a mí, por ejemplo. No, es que es verdad. Y si bajas a la playa, lo que tienes que hacer es primero unas medidas preventivas, pero ya de ropa, ¿no? Primero tienes que bajarte con tu sombrillita, porque no puedes estar todo el rato al sol. Lo segundo, en España somos muy poco dados a los gorros y a la sombrilla. Es verdad, con los monos que son. Pues son preciosos y encima te protege el cuero cabelludo. Y no solamente eso, sino también los ojitos y la cara. Porque la cara es la que más expuesta está a todas las radiaciones solares. ¿Qué pasa? Que luego aparece el fotoenvejecimiento. O sea, ya si dices, me da igual un cáncer, pero ser más vieja, a lo mejor por ahí... Es un horror, ¿eh? Claro, sí. Porque a ti ya no sé por dónde es la cáncer. Claro, claro. Porque vamos... No, fuera de bromas, ¿verdad? El sol hace que la piel se envejezca muchísimo. Pero no solamente eso, sino parece muchísimo más gordita, el ADN se rompe, el colágeno también. O sea, tienes arrugas por todas partes. Otras veces lo que aparece es una piel mucho más fina. El sol no es nada bueno para el organismo. Y una altísima protección. Sí, tampoco altísima. Porque fíjate, el factor de protección, ¿qué significa? Porque hay gente que dice, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? 15, ¿verdad? 45, por ejemplo. Hay gente que dice, no, no, yo 8. Y dices, 8, ¿y eso qué es eso? 8, 8, 8, 8. ¿Qué dices tú 8? Si hay 8, 10, 15, 20, bueno, pues eso es. Imagínate, tú tardas como unos, depende de qué fototipo tienes, porque hay 6 tipos distintos de fototipo de piel, imagínate, pues que tardas 10 minutitos en ponerte así un poco rojita. Sí. Pues si tú te pones el factor de protección, es que tardas, por ejemplo, de 15, tardas 15 veces más en ponerte así rojita. Si tardas 10 minutos, te pones el factor de protección 15 y ya tardas 150 minutos. Ya tienes un par de horitas. Eso sería si no sudases y no te bañas. Pero como sudamos un poquito y nos metemos al agua, ¿qué sería bueno? Pues ponerte el fotoprotector cada dos horas. Sí, pero claro, estás en la playa con la arena pegajosa, no sé qué, pues se te olvida. Pues ¿qué tienes que hacer? Pues ponte un buen gorrito y ponte gafas, porque muchas veces lo que no entendemos es que el sol también nos da en los ojos. Y te puedes creer que es uno de los factores de riesgo para que te salgan cataratas. No solamente cataratas, sino algunas retinopatías, el terillón que es como que se te pone más gordita la conjuntiva. O sea, que puedes tener patologías en los ojos. O sea, que al sol habría que estar con gafas buenas, con buenos filtros. Por supuesto con gafas buenas. ¿De un pica? ¿Sabes por qué? Porque no significa que un cristal muy oscuro sea un cristal protector. Cuando te pones un cristal oscuro que no tiene el filtro necesario para poder filtrar esos rayos ultravioleta, ¿qué es lo que pasa? Que tu pupila se dilata y todavía es más nocivo el rayo cuando te viene a los ojos. Y no solamente en gente mayor, a los niños deberíamos de ponerles siempre gafitas de sol. Pero no gafitas de juguete, gafitas de sol de óptica. De óptica, sí, sí, eso sí. O sea, no gafitas de juguete. Otra de las cosas muy importantes que antes estaba... Ni de las que regalan en las revistas. No. Bueno, habrá algunas que a lo mejor ponen índice de protección. No tengo ni idea, yo no voy a decir nada. Yo lo único que quiero es que ponga ese índice que esté homologado, ¿verdad? Antes hablando con la pediatra le estaba comentando el tema de la fotoprotección y me dice, ¿inciden los niños? Digo, hombre, lo tengo clarísimo. Voy a incidir, pero vamos, muchísimo. Porque fíjate que tomamos casi todo el sol de nuestra vida hasta los 18-20 años. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes, ¿verdad? Luego ya te das más cuenta, pero... Y con aceites. No tienes cultura además de ponerte tanto protección. Y a los bebés en silla los metes ahí a la playa y les metes los embadurnos de fotoprotector. Y es que a veces te he oído a algunos chiquititos blancos y digo yo, ¡un porquillo! Es que va a sudar y se le va a meter en los ojitos al pobre, pero van sin gorro, eso sí. O sea, ponle el gorrito, ponle las gafas y no le pongas cremas fotoprotectoras hasta que no tenga más de seis meses. Porque no son buenas para el bebé, porque no tiene la piel preparada para ese tipo de... Lo que hay que hacer antes de los seis meses es no llevarle a la playa. Hombre, pueden llevarle... A dar un paseo está bien, pero en una playa con tres meses tampoco lo entiendo mucho. Y tiene que estar siempre en zona de luz, pero no de sol. A mí me dan ganas de sacarles a todos los niños cuando les voy a la playa tan pequeñito. Es que no pueden estar así. Tremendo. No puede ser. Y además, ¿qué es eso? Que no le pueden dar cremita. Ya se creen que por darle la cremita ya es suficiente. No, hay que vestirlos y hay que ponerles ropa. Esos trajecitos de neopreno que vemos a muchos niños ahora son estupendos. O sea, están fenomenal. Además que generalmente, fíjate, que son de color negro. ¿Te das cuenta? Siempre hemos pensado que la ropa blanca era como que nos protegía. Sí. En verano, crema. Ropa blanca, de lino, ligerita, ¿no? Que eres tú. Qué mona, ¿no? O la camiseta de algodón mojada. Sí. Las camisetas mojadas de verano. Pues no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que generalmente la ropa que más protege del sol es la oscura, la negra y la roja. O sea, fíjate, y la más tupida, los vaqueros son muy buenos como protectores. Dan un calor que te mueres. Que te mueres, claro. Pero son buenos como protege. Pero protegen. Sí. Si te pones cosas blancas, ¿qué pasa? Que toda la lucecita, como lo repele, va para tu cara. Todos los... Ah, es como si estás en la nieve. Por ejemplo. Claro, cuando vas a esquiar que te coge el sol tres veces más. Efectivamente. Fíjate, estás en la hierba, hay un reflejo de un 10%. Estás en la nieve, del 25%, pero estás en hielo y es un 85% de reflejo. Como... A veces te puedes quemar sin darte cuenta. Con los huecitos esquinales. Sí. Pero eso seguramente cómo van. Hasta qué. Sí, van, van, van. O sea, eso sí que no se les ve ni un trocito de piel. Luego está el tema también de la absorción de la vitamina D. Que realmente, fíjate, teniendo un país como es el nuestro, lleno de sol, ¿verdad? Que cada vez tenemos más población que tiene un déficit de vitamina D. ¿Y dices esto por qué es? Pues la verdad es que no lo sé exactamente. Porque quizá lo mejor es que abusamos muchas veces de ponernos demasiadas protecciones a todas horas. Aunque es que hay que ponerla. Entonces estás ahí un poco diciendo... Yo he hablado con un dermatólogo amigo y digo, pero vamos a ver. Entonces el tema de la absorción, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? De la clínica Mayo, por ejemplo, que te dicen que lo ideal sería exponerte sin protección durante unos 10 minutitos. Pero vamos, lo que son los antebrazos, las piernas un poco y eso. ¿Para qué captar eso? Tres veces a la semana. Sin embargo, este compañero mío dermatólogo me decía, tómate el hidroferol y déjate de sol. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿qué hago, verdad? ¿Qué es bueno? Yo creo que todo con moderación, con prudencia. A mí me gusta la clínica Mayo. Sí, ya, tú es que eres una loca. 10 minutos, tres veces así un poquito. Sí, pero es que tú si fuera 10 minutitos, a mí me gustaría que fuera así. Pero sin protección. Luego ya protección. Pero y no a las 2 de la tarde. Yo voy a ir a la hora 45. No a las 2 de la tarde, que es el horario fatal. ¿Pero cuándo va a estar la playa? A las 10. No, de 11 de la mañanita a 3. Justo la hora, la hora horrible. O sea, de 11 a 4 no se puede tomar el sol. Y si no, con protección y protección, tu gorro, tus gafas. Y gorrito, gafas, sí. O sea, es que luego, ¿qué pasa? Que te vas haciendo cada vez más mayorcita y entonces aparece un lunarcito, otro lunarcito, un no sé qué. Sí, yo no me gusta tanto. No. Y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que te quemas. Entonces, estás muy mona quemadita. ¿Verdad? Que dices, ay, qué mona, fíjate, qué saludable. O sea, lo que hacemos es asociar el estar morenita con estar saludable. Pues no. ¿Por qué se crea la melanina? Para defenderte. O sea, ¿es saludable? Cuando le está ahí la melanina como loca para salir. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues hacerlo todo con moderación. Gorrito, ya voy por los gorros y las gafas de sol, fundamental. Protección. No se quita el gorro ni las gafas. No. Además, si no, si salen luego las arrugas ahí tan feas, si estás ahí todo el rato, te has el logo blanco. Eso es horroroso. Tú que eres tan monísima y tan presumida, además. Ay, qué que dices, doctora Lacosta. Me dicen que me hable del índice V. ¿V? Ah, sí, mira, esto es lo que estábamos comentando. Mira, esto sale, mira, aquí pone la doctora Elena Fernández Martín. Pues fíjate, esta doctora es de nuestro grupo Gemeón, es de la Junta Directiva de Gemeón y ha hecho una guía maravillosa para el paciente oncológico y el sol. Una guía de fotoprotector, de protección. Se puede uno meter en la página web de Gemeón, donde se puede descargar de forma gratuita y está estupenda. Habla un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Los niveles de protección, uno es evitar el sol, otros con la ropa y con el sombrero, las gafitas y otro es el tema de los fotoprotectores, tanto orales como tópicos. Es verdad que en el paciente oncológico los tópicos no se, algunos no los llevan muy bien, ¿verdad? Porque como tienes un tipo de piel que has sufrido por los tratamientos y también por la propia enfermedad, estás inmunodeprimida, pues hay veces que esos tópicos no van tan bien, ¿no? Merece más la pena ponerte, cubrirte, ¿verdad? Y ponerte tu ropa para que no te dé mucho el sol, ¿verdad? O a veces también tomar fotoprotectores orales. De eso que ya también te me hablara. Sí, pues parece que sí, que sí que están funcionando. Para personas también un poco alérgicas, doctora, que parece que tienen dificultades. Te puedes creer que están haciendo muchos estudios y hay ya fotoprotectores orales a base de té verde, el famoso té verde como antioxidante y anti-inflamatorio. Llevas cinco años hablándome del té verde, la doctora. Sí, lo sé, lo sé, que te lastas hoy, pero al final es lo mismo. No, 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 pero que cada vez... Te das cuenta que en todas partes sale... No, es que se adelanta. Usted se adelanta. Al tiempo, sí. El té verde es un buen protector oral. Sí, y otro es un tipo de helecho especial, que bueno, da igual el nombrecito, pero tiene un nombrecito así un poquito raro, que también se está utilizando, que también es un antiinflamatorio, es un antioxidante bastante potente. Y evita esas alergias que tienen algunos a picores. Sí, sí, y te protege del sol. Y luego también estamos en el tema de la alimentación. La alimentación también es muy importante. A ti que te gusta el morenito, pues habrá que tomar alguna cosa para ponerte antes morena y que no estés todo el rato sufriendo esos rayos de sol que no son nada buenos para la piel. Vamos a repetir una y otra vez que no son nada buenos para la piel. No parece barrio, soy Samuel, pero nos va a quedar a todos clarísimo. Eso, eso. Aparte de la alimentación, que yo sé que además lo prefiere usted, ¿hay también cuestiones orales? ¿Complementos orales? Sí, para que nos coja más o más intensamente el sol. Sí, pero vamos a ver, ¿para qué te quieres tomar? Imagínate unas cápsulas de carotenos, por ejemplo, carotenoides, tal. Pues tómate tus zanahorías y tómate tus tomates y toma... Por ejemplo, ¿sabes qué tiene muchísimos carotenos? Las espinacas. Una buena ensalada de espinaca bien verde, eso te hace ponerte, vamos, la melanina, estimulas tus melanocitos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? 15 días antes de exponerte, porque tarda como unos 15 días en hacer efecto, pues tomarte tus buenos carotenos. Bueno, pues eso, pues las zanahorias, las espinacas, el tomate, todas las hortalizas que sean rojas, verdes... ¿Talces también el qué? El brócoli. Ay, el brócoli me encanta. El brócoli, el brócoli también es muy importante. Lo que pasa es que da un poco de gases, ¿no? Los brócolis. Ay, hija mía, no seas escatológica. Ya, pero es verdad, que todas estas verduras y estas cosas y las coliflores, que son muy buenas, pero es verdad... Sí, pero bueno, hay que morir por Dios y tomarlas. Se acabó. Bueno, yo creo que ha quedado claro. La intención de la doctora es prevenir, como siempre. Sí. Y aconsejar. Otra cosa importante, ojito, hidratación. Agua, agua, agua y agua. Y muchos zumos... Bueno, los zumos es que a mí... ¿Sabes que los zumos de fruta llevan demasiado azúcar? Haces un pico de glucemia y no le gustan tanto. Pero el agua sí, ¿sabes? Hay gente que no le gusta nada el agua, como a mí. Que es que me sienta mal. A mí mi abuela cuando me decía, es que me sienta mal el agua, decía, ay, ¿qué dices? Y ahora digo yo, me sienta mal el agua. Me sienta mal. Pero hay colorantes, estupendo. Limón, ponte un limón exprimido. Yo me compro la botellita, dicho, o sea, del litro y medio. Me pongo el limoncito y luego estoy todo el día con mi agua, que ya me sabe buena. Y encima alcalinizándote, por favor. Pero bueno, si es que tenemos respuestas para todo. Vitamina C, importantísimo como antioxidante, porque ya que el sol lo que te hace es tener un montón de radicales libres y envejecer, ¿qué tienes que hacer? Combatirlo con vitaminas como la C o la E. ¿Dónde está también la E? Pues tienes en los frutos secos, tienes en las legumbres, en los cereales integrales. ¿Cómo hacer para mantener el moreno? Omega 3. ¿Qué tenemos de omega 3? El salmón, la caballa, el boquerón, la sardina. Al final me haces caso, ¿eh? Bueno, bueno, sí. Si lo podrías decir, está yo. Si hay otra cosa es que luego lo lleve efecto, pero sabérmelo, me lo sé. Ni qué lado vamos. Y luego también hay otros truquitos para estar morenita sin tener que estar con el sol. Sí, eso sí. Fíjate, el otro día estaba leyendo una página de un cosmetólogo que lo que decía que para tener una piel estupendísima lo que hacías era poner tu base normal de maquillaje antes de tu maquillaje y lo juntabas con un autobronceador. Todo lo opuesto, te lo colocas en la cara, da un aspecto con el pincelito y da un aspecto como súper luminoso. Y luego te tienes que poner un poquito de colorete, pero un colorete de un tono como de melocotón en las zonas prominentes de la cara. ¿Dónde? Encima de las cejas, en los pongulitos y así un poquito en la nariz. Y entonces parece que has tomado el sol, que te has quemado, pero no te has quemado, tienes la piel estupenda, no hay arrugas, no hay radicales libres y lo malo, bueno, y esto son tonterías, porque lo horriblemente, la pena es que puedes invocar en un proceso canceroso del cual luego uno se arrepiente. Tremendo, que sí, que sí, que no quiero que no, que no. Me dicen, antes de que se vaya la doctora, pregúntale por las cremas para después del sol, after zoom, de toda la vida. La hidratación de la piel después, es que hay muchísimas en el mercado muy buenas, muy buenas. O sea, lo que tienen que tener, bueno, pues es sobre todo mucha hidratación, que te dé muchísima hidratación y luego también calmante, que te dé, yo qué sé, rosa mosqueta, es que muchas en el mercado. Si quieres el siguiente día, hablamos de cuáles son las mejores y traigo aquí algunas así, las que te gustan a ti. Perfecto, pues doctora Lacosta, para después del sol. Es que he hecho un repaso, pero vamos, así estamos todos, que no se nos ocurra. Gracias doctora Lacosta. Hemos puesto punto y final a esta tarde de martes, mañana miércoles, más sobre las 6 de la tarde, estaremos con ustedes. ¿Cómo que no? No. Bueno mamá, pues como ves, este día que tú pensabas que no vas a tener nada, que iba a ser un día más, un día normal, no podíamos dejarlo pasar, no podíamos no hacer nada. Entonces yo creo que, aparte de felicitarte, yo creo que es el mejor momento para darte las gracias por ser tú, por ser como eres, por estar siempre y no fallar, por querernos de esa manera tan incondicional y nada, es un año más, un año más en el que tienes que seguir adelante, en el que tienes que seguir como tú eres y luchando por lo que quieres conseguir, como siempre has hecho. Muchas felicidades, mamá, te queremos. Muchas felicidades, mamá, te queremos. ¡Qué hermoso! 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 Y nada, gracias compañeros, son los mejores, la verdad, gracias, les doy de corazón y por supuesto a mi Giuseppe, a Paula, mi Mi hija, mi Álvaro, a todos, era un besazo enorme, compañeros, de verdad, que no me esperaba nada. Y tengo una familia maravillosa. Y vosotros lo sois también.